Unos preferimos una cosa, otros prefieren otra cosa. Y no es ningún drama. Esto es la esencia de la unión cívica radical, que tengamos posiciones distintas. Y me enorgullezco de que hayamos llegado acá con el grado de madurez que todos le estamos poniendo a esta convención para encontrar el camino de los ennovios de la República. Unos queremos actuar ya, armar inmediatamente un sólido pacto republicano entre fuerzas que siempre han estado frente al kirchnerismo. Que tienen diferencias, claro, tal y que vamos a hablar de eso. Pero fuerzas que siempre han estado frente al kirchnerismo. Y después, sobre esa base sólida, ampliarlo todo lo que sea posible. Lo digo de nuevo. Armar un frente, una coalición, con las fuerzas que han estado frente al kirchnerismo en todos estos años. Y después, armar una coalición sólida, tratar de ampliarlo todo lo que sea posible. Creo que la otra posición, con todo respeto, pretende dejar indefinido y abierto el camino, esperando a que llegue un día en que los planetas puedan alinearse, que todos los referentes y los partidos se pongan de acuerdo. Y yo creo que se oculta qué es lo que sucederá si esa suerte de un milagro no ocurre. Nosotros estamos acá para tomar una decisión trascendental. Es una visión pequeña en la que no tenemos que caer pensar que se trata sólo de elegir si pactamos con este o con aquel. De la decisión nuestra es mucho más que eso. Puede depender que haya cambio en la Argentina o que no lo haya. Que ganemos o que volvamos a sufrir una nueva derrota electoral. Que formemos parte de la coalición ganadora y de un nuevo gobierno presidiendo ese gobierno. O que regresemos cuatro años más a ocupar nuestras bancas de la oposición. Estamos aquí, señoras y señores, para elegir un camino. Para caminar, no para seguir esperando. Para resolver, no para esperar que otros resuelvan por nosotros. Estamos aquí para definir una estrategia política, para definir al candidato que debe llevar adelante esa estrategia. Y estamos aquí en el momento justo. Voy a defender a rajatar este concepto. Estamos aquí en el momento justo. Y tan justo es que vuelvo al punto del principio. Si no fuera así, no hubiera provocado todo este impacto que hace que el país esté mirando a la Unión Cívica Radical. Tomar esta decisión antes hubiera sido prematura y hubiera provocado ahí sí, probablemente, cismas, rupturas. Porque no había madurez hacia un camino compartido y es probable que las diferencias fueran muchas más que las coincidencias. De alguna manera, esto ocurrió hace algunos meses en una reunión informal que mantuvimos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tomarla antes hubiera sido prematuro y dejarla para más adelante después de hoy es muy peligroso. Por eso, este es el momento justo. Es ahora cuando el radicalismo tiene la oportunidad de definir el marco político nacional. Si no lo hacemos ahora, hoy, aquí, el lunes puede que esa oportunidad haya desaparecido. La obligación de los dirigentes políticos es siempre ir por delante. Para eso uno es dirigente. Es estar en la vanguardia, señalando caminos, abriendo horizontes. Entonces, yo tengo para mí que todos los que estamos acá, todos, yo también, primero que nadie, estamos en falta con esa obligación de dirigentes de ir dos pasos más adelante que la sociedad. Y como estamos en falta, creo que tenemos que ponernos a todos, yo no digo, de avanzar dos pasos más que la sociedad, pero por lo menos ponernos en el mismo camino y con los mismos pasos que hoy la sociedad fuera de nosotros se está dando. Caminar junto a la realidad y no ir detrás de ella. ¿Y saben por qué lo digo? Porque creo que el problema que tanto nos ha dividido hasta acá y que tantos debates nos provoca dentro del radicalismo que vamos a discutir acá la mayoría de la sociedad ya lo tiene resuelto. La mayoría de la sociedad ya lo tiene resuelto. Y la realidad política de estos últimos meses, lo que ha ido ocurriendo y lo que hemos ido haciendo los radicales en las provincias nos han señalado el camino con toda claridad. La sociedad ya decidió que tiene cambio. 7 de cada 10 argentinos no quieren más kirchnerismo en la República Argentina y han decidido que para que haga cambio tiene que haber acuerdos en la oposición. Y han decidido también porque se puede medir ese cambio y esos acuerdos tienen que ser protagonizados por los partidos que no han formado parte de los gobiernos kirchneristas. Eso es lo que está en la calle. Eso es lo que está también en la conciencia de la inmensa mayoría de los militantes o por lo menos eso es lo que yo escucho cuando recuerdo todas las provincias argentinas tan mejor que el argentino. Pero además, pero además eso es lo que hemos hecho los radicales en la mayoría de las provincias en las que hemos tenido que tomar ya decisiones estratégicas. buscar acuerdos principalmente con nuestros partidos no que inmerita si con quienes nos han acompañado en UNED. Y una vez establecidos esos acuerdos básicos ampliarlos todo lo que sea posible. Así arrancó en Mendoza la convención de diciembre del año pasado y terminó en el cierre de las listas con todos los partidos de la oposición adhiriendo a la fórmula de la Unión Cívica Radical. arrancó desde un punto y terminó con esa amplitud de la adhesión de todos los partidos. Y miren si ha funcionado y está funcionando el plan funciona mire a Mendoza mi provincia donde acogamos así ganamos las elecciones y nos hacemos más fuertes lo estamos demostrando provincia a provincia. Y si funcionan las provincias ¿por qué no van a funcionar entonces en el país? Yo quiero hablar de acuerdo amplio con todo respeto espojándome de toda pasión que pueda ser malinterpretada porque no estoy acá para enojar a nadie estoy para abonar estoy para tender puentes estoy para que nos entendamos no quiero hablar de nadie quiero hablar de nadie a mí y lo digo con humildad no con soberbia nadie me tiene que enseñar lo que significa un acuerdo amplio he sido con orgullo lo digo insisto con humildad sin soberbia el primer dirigente político de este país de la oposición y del partido de este partido que lo he planteado y lo he defendido ¿saben cuándo? un 14 de diciembre del 2013 cuando asumí la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica de la Italia ahí empecé a hablar de acuerdo amplio ¿y saben cuándo fue y de qué manera? cuando dije en ese discurso que este partido tenía una dimensión nacional y una dimensión federal que había que poner en marcha porque poniendo en marcha la dimensión federal que es la fuerza de todas las provincias y de los distritos y paralelamente la dimensión nacional el día que pudiéramos encatrarla este partido volvía no solamente a la competencia sino que volvía a estar cerca del poder y no me he equivocado no me he equivocado porque este es el momento en que tenemos que hacer el análisis de las dos dimensiones la nacional y la federal allí en esa decisión política del comité nacional que yo empezaba a conducir de abrir el camino de la dimensión federal y de la nacional debe buscarse el germen de lo que es un acuerdo amplio en la Argentina en lo nacional construyendo un frente que comenzara con los más cercanos y algunos no tan cercanos porque en verdad cuando armamos allá por abril unen o en las primeras reuniones de diciembre del 2013 y aparecían líderes del sur y proyectos sur nosotros sabíamos que venían no precisamente debilitarnos elogios y tirarnos flores a la unión cívica radical en los últimos 30 años los dirigentes máximos de esos partidos sin embargo estuvieron y tuvimos todos contestes en hacerlo amplio eso en lo nacional construyendo ese frente en lo federal y acá quiero detener alentando a todas las provincias y a los dirigentes radicales de cada provincia a avanzar en acuerdos más amplios que el del frente nacional que luego se llamó UNEN en acuerdos más amplios que con los partidos de UNEN ¿para qué? para ganar competitividad para ganar esas provincias porque en cada una de esas provincias había un candidato a gobernador y lo hay hoy más que nunca dispuesto a luchar contra regímenes feudales de 30 y pico de años y entonces hacía falta darles la autorización para que salieran a buscar todos los apoyos todos los apoyos ¿y qué creen que pasó entonces? que comenzamos a trabajar en las dos dimensiones y en la dimensión nacional en abril creando UNEN y en la dimensión provincial con los dirigentes de la provincia que fueron conduciendo los procesos mucho más rápidamente mucho más eficazmente que a nivel nacional y acá quiero hacer la otra la otra la otra la otra la otra personal permítanme este minuto no personal si hubo un dirigente radical que a riesgo de todo lo que significaba bancar bancó todo esto fui yo yo banqué a los que se sacaban fotos con Macri mucho antes de haber iniciado el Frente de Arte UNED y yo no bancaba porque formaban parte de la estrategia de la Unión Cívica Análica que nos había fijado y yo también marqué con mi cuero a los que se sacaron fotos con Sergio Massa yo marqué con mi cuero por este cuero por este cuero y saben por qué y saben por qué lo digo así y saben por qué lo digo enojado porque muchas cosas no podemos permitir los radicales menos la hipocresía porque en aquel momento hubieron fotos que en lo personal que pudieron haber perjudicado en mi carrera presidencial me importó un pito eso pero también hubieron muchos correligionarios que hoy palmeran las espaldas de los dirigentes y que me llamaban para desautorizar esa foto para juntar al tribunal de disciplina y para salir con los medios a de los parte contingente sin embargo sin embargo sin embargo yo banqué y no lo hice por amistad no lo hice por cuestiones personales banqué todas las fotos porque es parte de una estrategia política de construir una alianza lo más alto posible y de eso no me he corrido de un milímetro en todos estos tiempos quiero decirles que pasó con UNED porque esa es la dimensión federal vamos a la dimensión nacional porque también se dice que nosotros el radicalismo y algunos de nosotros en particular hemos sido responsables del deterioro de UNED no 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 se engañen no se engañen y que nadie nos engañe solamente los que estuvimos adentro de UNED podemos saber ¿saben cuál fue? la razón la razón más profunda del deterioro paulatino de UNED es que el único partido político en UNED que tiene una dimensión nacional y federal es la Unión Cívica africana es la Unión Cívica africana y que esa dimensión en el segundo interés ocasionaba conflictos ocasionaba conflictos y que cada foto que nosotros bancábamos con otros referentes ocasionaba conflictos porque además esto lo digo por mi propia cuenta y será motivo quizás de que me lo rebatan y estoy dispuesto a debatirlo porque también yo durante todo el tiempo de UNED pocas veces vi que hubiera en otros partidos la misma vocación de poder de llegar al gobierno nacional que la de la Unión Cívica africana y eso también tengo que decir y no es un inédito para ninguno de los socios simplemente que tener vocación de poder o ser testimonial es una cosa que cada uno elige en la vida algunos habrán elegido ser testimoniales nosotros nosotros no podemos caer en eso el radicalismo jamás fue testimonial siempre fue un partido de gobierno un partido de poder yo siempre supe que UNED era necesario pero no suficiente yo siempre supe que la dimensión nacional la estrategia nacional y la dimensión federal en algún momento se iban a confluir y a veces confundenlo como si fuera un mecanismo de relojería y estar aceitado a veces confluyen chocando a veces confluyen generando roces pero había un momento donde esas dos dimensiones tenían que confluir este es el momento este es el momento y eso es lo que UNED no aguantó en su oportunidad acá donde la Unión Cívica Radical tiene el enorme enorme desafío de ser capaz de potenciar y de multiplicar y de llevarlo a donde sea esta doble condición que no tiene nadie en la Argentina salvo el partido de gobierno de ser un partido nacional y un partido federal como la propia nación como la propia Argentina una nación federal la unidad de la oposición para conseguir un cambio la he defendido durante meses y la voy a seguir defendiendo yo lo que si creo es que tenemos que hablar también de algunos conceptos en este debate se ha mezclado el concepto que llega casi al nivel del mito de que no se puede gobernar la Argentina sin el peronismo es un mito distinto a otro que es peor que solo el peronismo puede gobernar la Argentina ese es un mito que se está cayendo a pedazos y si no fíjense el alcance de la palabra gobernar en estos tiempos pero hay un mito alrededor de la oposición de que no se puede gobernar la Argentina sin el peronismo sin una pata peronista yo digo que no es verdad y yo me revero contra eso me revero frente a eso no solo que se puede gobernar la Argentina sin la conducción peronista sino que es que después de lo que ha pasado en los últimos años la democracia argentina necesita desesperadamente un gobierno que no sea conducido por el peronismo eso necesita la Argentina no por eso no por eso le dan bien mis palabras si alguien le está anotando que la sanó he dicho por un gobierno que no sea conducido por el peronismo por supuesto que se necesita y se va a necesitar hacia adelante tener acuerdo con el peronismo tener voto peronista para ganar para gobernar tener acuerdo parlamentario pero lo que estoy hablando es de la conducción del gobierno porque ¿saben qué? a la diferencia enorme entre el que conduce desde el peronismo el gobierno y quien conduce desde una fuerza republicana cualquiera sea ella el que conduce desde el peronismo en el gobierno tiene el germen de la hegemonía tiene el germen del bajo por todo tiene el germen de que le conozco por todo el cambio de la conducción republicana la nuestra la nuestra algo de nosotros que otros saben ellos la nuestra será siempre una conducción democrática equilibrada republicana tolerante respetuosa de todas las instituciones ya definí entonces las dos condiciones que tiene que cumplir un acuerdo opositor por el cambio tiene que ser electoralmente competitivo y tiene que ser un acuerdo no solo electoral sino también de gobierno un acuerdo para ganar y para gobernar eso es lo que necesitamos y hoy tenemos en la mano un primer acuerdo posible ganador ventajoso para el partido que es mucho más concreto más sólido y más coherente que ir a buscar la amplitud en donde ya sabemos que de esa amplitud vamos a dar con una suerte de papeleta que es la resolución de la convención en la mano durante 60 días por la calle pretendiendo que otros resuelvan lo que nosotros no podemos resolverle que son sus contradicciones ahora no soy idealista aunque tengo ideales no somos idealistas aunque tenemos ideales vivimos en un mundo real y yo que he defendido durante todo este tiempo el acuerdo amplio siempre he tenido la precaución de añadir tan amplio como sea posible porque sé lo difíciles que son las cosas pero no solo he defendido el acuerdo amplio he trabajado por él y he comenzado a construirlo en cada provincia y después de todo ese trabajo he llegado a una conclusión firme que la metieron transmitir y en la metieron trasladarle el acuerdo amplio con todos los partidos de la oposición a dentro desde los peronistas del Frente Renovador hasta la izquierda más extrema puede ser un ideal loable puede ser un ideal elogiable busquenle todos los adjetivos que quieran pero no es fácil y saben que lo más importante es muy peligro no podemos permitirnos que si al final no se alcanza ese ideal loable nosotros nos quedemos en Pampa y la vía sin nada alejados absolutamente de la competitividad y de la posibilidad de llegar al gobierno pareciera que se quiere poner a la convención en una disyuntiva o acuerdo amplio amplísimo que lo abarca todo en el que entran todos o ningún acuerdo más aún he escuchado por ahí que sería acuerdo amplio generoso y republicano y el otro un acuerdo mezquino sectario pequeño y más no yo no entro en esa disyuntiva y la verdad pretendo que ustedes los señores convencionales tampoco entren esa es una disyuntiva falsa y tramposa porque si seguimos por el camino de ese acuerdo tan amplio que es irrealizable no tendremos ningún acuerdo ni amplio ni estrecho ni generoso ni mediocre ningún acuerdo será posible los radicales estamos jugándonos en ese caso a la soledad política a la derrota electoral pero lo que es más grave a la irrelevancia y yo no quiero como presidente de este partido que mi partido caiga en la irrelevancia en la insignificancia pero hay algo más grave que eso porque no nos podemos mirar el ombligo la oposición en ese caso volverá a la fragmentación de toda la vida a la que en el 2011 se le permitió al gobierno ganar con 54% de los votos y tener al segundo a 40 puntos de diferencia y lo que es aún más grave que es imperdonable imperdonable para cualquier militante democrático el kirchnerismo podrá volver al gobierno con el apoyo de un poco más del 30% de los argentinos no podemos permitirnos esto eso es una tragedia eso es tremendo ninguno de nosotros podría mirar a los ojos ni siquiera a su familia si por culpa de nuestras de nuestros errores ocurriera eso que el kirchnerismo con esa minoría pudiera volver al poder yo tengo que no si no está la unión cívica radical pero tampoco es viable un acuerdo ganador en la oposición si no están la coalición cívica y el PRO ¿por qué? porque son los dos partidos con más competitividad electoral de entre los que durante 12 años hemos resistido al kirchnerismo porque aunque diferimos en muchas cosas hemos compartido la defensa de los valores republicanos frente a la hegemonía del populismo gobernante porque tenemos la legitimidad del cambio porque los ciudadanos porque los ciudadanos argentinos empezando por los votantes del radicalismo no van a entender que la salida al kirchnerismo pueda ser liderada por alguien que viene del kirchnerismo si no entendí eso es que no entendí y por un gobierno articulado en torno a la UCR al PRO y a la coalición cívica junto con otras fuerzas es lo que puede devolver a disminuirlo a la democracia argentina y aceptar la alternancia en el poder después de tres décadas de hegemonía peronista es lo único que puede hacer que ningún partido vuelva a creer que es el dueño del Estado y del país ese acuerdo también quiero volver a repetirlo para que nadie se confunda es el cimiento necesario de cualquier acuerdo opositor que pueda construirse en este país es el cimiento necesario pero también tienen que abrir las puertas o hay que abrir las puertas para otras incorporaciones y otros acuerdos pero hay que empezar por el cimiento porque las construcciones no se empiezan por el techo se empiezan por los cimientos para luego llegar al techo y tengo la tranquilidad de saber que en esa convicción hoy están acompañando millones de ciudadanos y la inmensa mayoría de nuestros votantes yo quiero ahorrar le pido perdón presidenta si me estoy excediendo mi informe también estoy seguro que va a ahorrar mucho tiempo va a ahorrar mucho tiempo en esta convención porque probablemente por lo menos de quienes puedan defender esto después de este discurso no va a hacer falta yo quiero desgrosar honestamente de cada todos ustedes inclusive mirándolos a los dirigentes de mi partido que con todo derecho con toda libertad y con toda honestidad intelectual no han compartido esta idea y comparten otra idea yo quiero desgrosar y que desgrosemos de aún los riesgos porque saben que esto no puede ser el acuerdo de una persona se ha vendido así por supuesto para pegar para hacer estas cosas importantes esto no es el acuerdo de una persona de hecho estamos acá para que este sea el acuerdo votado por la convención nacional y de hecho es para que a partir del lunes sea el acuerdo que pongamos a la práctica todos los dirigentes por responsabilidad que tiene la unión cívica radical no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro todos todos absolutamente todos porque este es un acuerdo para toda la convención de la ciudad hay un riesgo que es el riesgo de volumen electoral que podría perder la unión cívica radical en un acuerdo desde el lunes yo les digo que la regla general para sentarse a negociar este acuerdo que por supuesto si se vota y se aprueba habrá que empezar a trabajar desde el lunes la regla general es que la unión cívica radical como piso de negociación como piso piso de negociación retiene todo lo que este año pone en juego todo lo que este año pone en juego ya pensé bancas provinciales nacionales intendentes bueno gobernador tenemos uno solo nuestro querido amigo Ricardo Borobio pero que no se no se viene en el año el piso electoral el piso de negociaciones que la UCR retiene todo lo que pone en juego y de allí para arriba de allí para arriba compartir los efectos beneficiosos de un acuerdo ganador que le puedo asegurar desde mañana mismo cierto se vota ese acuerdo está arriba de los 35 puntos con lo cual hay la locación de la Argentina que brancos que brancos y seguramente hay muchos acá con derecho que ya están sacando cuentas en la cabeza lo que significa en el impacto en las listas electorales de legisladores y demás estar en un frente que está cerca de llegar a los 40 puntos en términos de ganar bancas de ganar lugares de ganar espacios de obtener las reelecciones de nuestros intendentes de tener nuevos intendentes acá hay convencionales que están dando batallas para ser intendentes de ciudades importantísimas por ahí la veo Milma Barajón queremos que Milma sea intendente de Mar del Plata por bueno de roler la posibilidad de irse a ese triunfo segundo riesgo el riesgo de que algunas provincias en algunas provincias argentinas donde los candidatos a gobernador de la unión cívica radical esos que yo he caracterizado muy bien como verdaderos leones que pelean contra regímenes feudales con este acuerdo puedan verse perjudicados porque cerrarían sus opciones a no permitírseles la amplitud de llevar a nuestros candidatos a presidente pues bien pues bien que quede claro y que nadie tenga dudas esta convención debería votar un artículo concreto del acuerdo para que el partido cuando tenga que ir a firmar cualquier acuerdo obtenga la flexibilización para que en esas provincias argentinas que no son más de tres o cuatro creo yo de elecciones conjuntas nuestros candidatos a gobernadores puedan ampliar la oferta de presidentes de la nación a que de esa manera la pena que va a ser y digo tres o cuatro y digo tres o cuatro porque están pasando cosas tan dinámicas en la política que es probable que la semana que viene nos vayamos quedando con menos a raíz de algunos desdoblamientos electorales que ojalá se produzca así de una buena vez podemos decir quién es quién en alguna de esas provincias y podemos ganar las gobernaciones vamos a ver algunas noticias que andan por ahí tercer riesgo tercer riesgo para algunos amigos en particular en esta convención venían inclusive o bien a sostener una propuesta de poder estatística cívica radical firme con los principios doctrina defensa custodia de nuestra doctrina y nuestros principios absolutamente absolutamente respetable y absolutamente con derecho el riesgo ideológico el riesgo ideológico de este acuerdo yo quiero dar el debate yo no soy de hablar escabullendo en estos temas yo quiero dar el debate sobre el riesgo ideológico ¿qué puede ocurrir en un acuerdo de esto? ¿que alguien nos quiera llevar de las narices para la derecha? ¿que alguien nos quiera llevar de las narices para las políticas de los 90? ¿que alguien pretenda darle un gobierno de coalición en el que nosotros somos parte signos ideológicos que nunca hemos compartido en todos estos tiempos y en todos los tiempos de la Unión Cívica Radical ¿saben qué? estimadas amigas y amigos eso no depende de esa gente depende de nosotros depende de nosotros porque nosotros porque nosotros porque nosotros vamos a ir en ese acuerdo con un programa ¿y saben cuál es el programa? el que acá ha construido en un año y medio de trabajo esta convención nacional a la que le brindo el homenaje de haber trabajado para un programa de progreso para un programa de desarrollo que es el que ustedes tienen en la marca para progreso ¿alguien cree que vamos a ir a hacer un acuerdo con un programa diferente de la convención? ¿no? y ahora viene la segunda parte porque alguien dirá pero fingemos este presidente del partido creyéndose que nosotros vamos a ir con nuestro programa y después si no nos toca la presidencia hay otros el presidente en ese acuerdo va a ir para cualquier lado ¿saben cuál es la garantía? ¿saben cuál es la garantía más efectiva más eficaz más concreta que es insolable que es inalienable que es indestructible nuestros bloques nacionales nuestros bloques nacionales los diputados y los creadores de la Unión Cívica Radical escucho a veces para dar ejemplos ojo que si damos la batalla por la presidencia y no nos toque le toca a otro entonces puede ser que privatice YPF ¿saben de quién depende? no del espíritu privatizador de quien pueda gobernar sino del voto de los bloques de la Unión Cívica Radical y yo vuelvo tranquilo y yo confío porque formo parte de esos bloques que votaron siempre en contra de las privatizaciones que votaron siempre a favor de las amplitudes de derechos que votaron siempre a favor de todos los programas progresistas en la Argentina mientras tengamos esos bloques nadie puede nadie puede decir que este partido corre el riesgo ideológico de que alguien lo lleve de las camises para cualquier lado que no queramos ir si vamos en todos casos será porque nosotros queremos ir y eso será otra cuestión y habrá responsables de eso no yo y estoy seguro muchos de los que estamos acá presentes cuarta cuestión el riesgo de desdibujarnos tal un como vamos a hacer con candidatos a presidente del radicalismo que no miden las encuestas lo que miden otros referentes políticos y yo les digo lo que vamos a hacer porque además me adelanto algo es la tercera parte de lo personal que lo voy a dejar para el final que es lo mío que es mi candidatura yo les adelanto cuál es la forma de combatir este riesgo la forma de combatir este riesgo sin amar batallas en las primarias con la boleta de la unión cívica radical con un candidato a presidente radical y con todos los radicales del país poniendo el corazón poniendo la gana poniendo la gana a los padres que vengan por el caso vamos a competir que nadie se engañe podremos estar más abajo más arriba pero vamos a competir por la presidencia de la nación y vamos a ir a dar batallas por ruedas y veras dentro de un espacio en el que los ciudadanos tengan la tranquilidad que al depositar su voto por nosotros o por alguno de los candidatos del espacio no lo habrán desperdiciado y ese voto es en definitiva el voto del cambio en la Argentina quito riesgo quito riesgo porque no quiero dejar nada en mi intero el riesgo también legítimo también legítimo y la sospecha de quien va a administrar este acuerdo lo que en la jerga en los pasillos por ahí vulgarmente se dice la birome la birome no quiero el director de ninguna manera nada voy a atender todos todos nadie puede ser dueño de la birome de un acuerdo que involucra a la unión cívica radical yo no me imagino a nadie tenga los galones que tenga la jefatura que tenga sentándose a negociar por ejemplo las listas de legisladores de la provincia de corrientes y que al lado de ese jefe meter carlos y carlos y carlos y carlos y carlos para defender los corpos de la provincia no me imagino a nadie sentado negociando nada que involucre el radicalismo de cada de cada provincia y de cada distrito si no están al lado si no estamos juntos como un verdadero crack de rugby todos los dirigentes que tenemos responsabilidad y peso no habrá birome única habrá una birome socializada cooperativizada como quiera porque es la birome no de una persona es la birome de la garantía de la unión cívica radical y eso quiero que lo tengan todos en claro termino las cartas están echadas yo lo que he pretendido es que nadie se confunda y tampoco con respeto que nadie los confunda también vamos a votar por un candidato a presidente y está claro no estaban los papeles nadie lo había escrito ahí nadie lo había pensado ocurrió en medio del debate en medio del fragor en medio de los entrecruzamientos alguien dijo con todo derecho también hay que elegir presidente y salir de Barriochú con un solo candidato y demás la verdad es que al principio le dijo ¿cómo vamos a hacer? hay ley de pares o de esto a las dos horas cuando volvís yo le dije vamos vamos a votar presidente claro que sí vamos a votar presidente vamos a votar presidente vamos a votar presidente hoy también y que tiene que ver con todo el debate porque ¿saben qué? estoy convencido tan convencido estoy tan convencido es que esto es mucho más que una candidatura electoral por eso dije que sí digo que sí seguiré diciendo que sí hasta que elijamos un candidato presidente porque esto es más que una especulación electoral esto es más que una candidatura ¿saben de qué se trata? ¿saben de qué se trata esto? esto significa después de mucho tiempo al cual al radicalismo le enrostraron que no tenía un liderazgo esto significa unificar candidatura con liderazgo partidario esto es lo que significa candidatura presidencial con liderazgo partidario las candidaturas son efímeras las candidaturas son efímeras las candidaturas duran lo que dura un proceso electoral los liderazgos perduran porque los liderazgos tienen la diferencia de las candidaturas una cuestión que es atemporal los liderazgos están en las buenas y están en las malas me dijeron y termino durante un año durante un año me dijeron yo tenía un proyecto vicepresidencial que yo solo quería ser vice de alguien que yo solo tenía esa aspiración que tenía la verdad que contesté desde el primer día que no y me volvía loco para contestar y me dijeron bueno algún día algún día en vez de las palabras mías valdrá más la conducta que las palabras y acá estoy para dar testimonio yo no quise ser nunca vice de nadie y quiero ser vice de nadie y mucho menos y mucho menos con una decisión personal que si hubiera sido decisión personal y no saben ustedes las ofertas de un lado y del otro que uno podría haber aceptado no importa un pito eso yo no quise ser ni quiero ser vice de nadie miren yo quiero ser candidato a presidente de mi partido aunque no miren las encuestas aunque no miren las encuestas también no importa un pito no me digan las encuestas voy a salir a la cancha comerme la cancha voy a caminar el país voy a tocar en septiembre con los importantes hoteles con los grandes 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 hoteles ¡Gracias! ¡Gracias!